Por supuesto que lo recomendaría porque no solamente es un tema de conocer el derecho laboral comparado, sino también de conocer cómo es que otras personas, como yo similares, están en la práctica aplicando este tipo de normas. Y de repente, de alguna manera, yo también podría ayudarlos a ellos. Entonces, definitivamente, yo sí recomendaría este seminario de derecho laboral.